Hola, en este tutorial vamos a aprender a actualizar el PHP en nuestro servidor IONOS. Para ello vamos a entrar a nuestro dashboard de IONOS, vamos a seleccionar Hosting, vamos a seleccionar PHP, y aquí vamos a seleccionar nuestro dominio que queremos cambiar nuestro PHP. Aquí tenemos opciones, elegimos el más recomendado y guardamos. Nos está preguntando si nuestra página está correctamente funcionando. Verificamos y una vez que hemos verificado le damos en YES. Está correcto. Listo, ya nuestra página está actualizado. Eso sería todo, hasta la próxima.